Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidas. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, voy a seguir aprendiendo. Ok, qué bueno, me alegro. Permítame un momentito, por favor. Estoy como el día de ayer, este, le le coloqué nuevos, este, ¿cómo se llama? Un nuevo programa a mi, a mi, perdón, formatí a la computadora, mejor dicho, este, estoy ahorita, bueno, acabo de reinstalar casi todas las aplicaciones que tenía, ¿verdad? Entonces, por esa razón, ahí les pido de su, de su, las disculpas del caso, ¿verdad? Por haber iniciado un poquitito, unos segundos tarde, oyen, ahí les voy a, les voy a agradecer mucho ahí la, la comprensión, ¿sí? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado en la semana, verdad? En el fin de semana, perdón. Sí. ¿Cómo han estado durante la semana? ¿Todo bien? Sí, todo bien, ahí. Rápido pasa el fin de semana. Sí, la verdad que, la verdad que sí, verdad, está, permítame que se me ha congelado esta cosa. Sí, se me ha, se me ha, este, dificultado bastante lo de, lo de, lo de las aplicaciones, porque la verdad es que este uno, uno, bueno, yo por lo menos trato la manera de tener todo, todo, todo ya listo, ¿verdad? Para que, para que no vaya, no pase ningún problema o algo por el estilo. Ah, hoy sí, ya me voy a poder. ¿Ya quiere vacaciones? Sí, ya necesitamos vacaciones. Yo digo que ya agarramos ya. Nah, que a la afuera. Sí, permítame. Bueno, el, con los ejercicios, ¿cómo quedamos? ¿Cómo quedaron la, la, en la clase anterior? ¿Se recuerdan? ¿Hubo algún problema? ¿Tuvieron algún, algún inconveniente con la, con la, con el ejercicio, o los ejercicios de la semana pasada? Ajá. No, de mi parte, creo que ahí vamos, vamos bien, vamos entendiendo, vamos agarrándolo. Ok, excelente, bueno, hoy sí, ya, ya me pueden ver, ¿verdad? Ya. Sí, también aquí estoy estrenando nuevos auriculares, porque los míos, creo que un ratón me los arruinó, les cuento. Muy bien, les voy a presentar pantalla nuevamente, Manuel, Joana, Rafael y Marixa, bienvenidos, ¿verdad? Una, una clase más de Excel intermedio, ¿verdad? Espero que se encuentren todos bien, yo sé que no los puedo saludar a todos por cuestiones de tiempo, pero acá estamos a la orden, ¿verdad? Así que no duden en preguntar cualquier cosita por ahí. Muy bien. ¿Me confirman? Si ven mi pantalla, por favor. Ya. Muy bien, iniciamos una nueva semana, ¿verdad? Este, primeramente, dándole gracias a Dios por la vida, y segundo, porque nos tiene acá nuevamente en el curso, trabajando, ¿verdad? Estamos algunos ahí todavía en el trabajo, pero echándole ganas. Recordemos activar la cámara, por favor. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Sí, sí, claro. Ok, muy bien. Iniciamos entonces con la sesión número seis. Seguimos con nuestra ruta de aprendizaje en el mismo orden, hay que ser ordenado sobre todo, ¿verdad? El tema, el objetivo, el desarrollo del contenido, la demostración, la explicación de la tarea, la consulta, consulta y cierre. Una pregunta, y con el ejercicio del PDF, ¿lo lograron hacer? ¿Quién lo pudo hacer? ¿Lo pudo hacer? ¿Lo pudo hacer sin ningún problema, Osman? Sí, 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 lo pude hacer. Ok, ¿verdad que estaba bastante fácil? María, ¿qué nos dice usted? ¿Estaba fácil o estaba difícil? Creo que no puede hablar un poco. Quizás lo que asustó un poco, me imagino, fueron la cantidad de páginas, ¿verdad? Pero al final, cuando usted leía el ejercicio, prácticamente era lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Marisola, ¿usted ya lo pudo hacer? ¿Lo pudo hacer? Sí, 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 lo mandé. Todo bien, gracias a Dios. Al inicio sí me coso un poquito el tema de criterio, pero le ahí es. Por eso las imágenes ahí, muy importante. Muy bien, bueno, esperemos que los demás también puedan, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar ahora con una función bien bonita que se llama función buscar. Perdón, ¿Diga? Sí, seguimos trabajando en la misma semana 1 o le cambiamos otro nuevo archivo. Ya lo vamos a iniciar, es semana 2, a partir de ahora. Vamos a crear un nuevo archivo y lo mismo, ¿verdad? Una hoja para cada clase. Gracias por recordarnos, Osman. Muy bien, vamos a iniciar entonces con la función buscar, ¿sí? Esta función, bueno, como les digo, es una función que obviamente tiene eso, ¿verdad? Ubica los valores dentro de una Ajá, sí, me imagino yo que le tocará un poco complicado, María, pero si tiene acceso a alguien de soporte que le instale en el paquete de español, sí, se puede. Ok, sí, se puede. Yo he tenido la oportunidad de de cambiarle el inglés a varios equipos, pero así que sí se puede. Ok. Muy bien, entonces esta función, como les digo, nos va a ayudar a ubicar la información de manera que nosotros nosotros podamos decir, ah, ok, pero no solamente ubicarla, sino que a la vez mostrarla. Eso es bueno, eh, María, porque aprende inglés también, gratis. Muy bien, comenzamos con el objetivo de la sesión seis, es implementar la búsqueda y ubicación de información utilizando la función buscar, conocer su sintaxis y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. Esta función me busca y me muestra como resultado de esa misma búsqueda. Entonces yo busco, vamos a hacerla con datos cortos, ok, no van a ser datos de grandes cantidades, pero esto funciona para todo eso, ok, sí, veamos. La función buscar en Excel, fíjense bien, nos permite buscar un valor dentro de un rango de celdas y como resultado nos devuelve ese valor buscado, sí. Esta función nos va a devolver lo que nosotros estamos buscando. Fíjense bien que existen dos formas de usar la función. la función buscar se puede usar tanto como vectorial como matricial, sí, vectorial como matricial, sí, no sé si alguien tiene encendido el micrófono, si pueden apagarlo por favor, les agradezco, muy bien, sí, entonces, ¿cuáles son esas dos formas? La vectorial y la matricial. Veamos. Forma vectorial de la función buscar, sí, vamos a comenzar explicando que la forma vectorial de buscar y bajo esta modalidad, digámoslo así, del formato de la función buscar, se busca un valor en un rango de celdas el cual debe ser sola columna o una sola columna o una sola fila y la sintaxis es esta que aparece acá, fíjense bien, ponemos, bueno, la voy a escribir, la voy a escribir para que ustedes la vean ahí en el visor y también lo vean acá, igual, buscar paréntesis valor buscado sí, luego vector de comparación y luego vector resultado, cerramos paréntesis y enter, explico, sí, tenemos, colocamos el valor que buscamos, sí, estamos, luego el elemento de comparación que sea igual a o que si va a ser mayor que o menor o igual que es un vector de comparación con que lo vamos a comparar para que nos lo muestre y luego acá está el vector resultado, puede ser la misma columna de búsqueda sí, o, perdón, de comparación o puede ser otra, sí, ya lo vamos a ver, entonces, fíjense bien, aquí tenemos la función buscar, sí, en su forma, en la forma dentro de la celda y aquí con el asistente, vean, lo mismo es siempre separados por punto y coma, ok, entonces, el valor buscado es, es el valor que busca en el vector de comparación y puede ser un texto, un número, un valor lógico o un nombre o una referencia a una celda, mira, vean lo interesante acá, sí, entonces, la función buscar, verdad, recibe tres parámetros, el primer parámetro es obligatorio, pues, es el valor que deseamos buscar, si, si no le ponemos ese valor, cómo lo vamos a encontrar, verdad, el vector de comparación es un rango de celdas que está formado por una sola columna o incluso puede ser una sola fila en donde se realizará la búsqueda, sí, y el vector resultado, ese es opcional, sí, permítanme, el vector resultado es opcional porque en él contiene la columna o fila que queremos como resultado, vaya, ¿a qué me refiero con eso? Imagínense que usted tiene una, tiene dos, tiene tres columnas, un ejemplo, sí, y tenemos en la primera columna, sí, esta es la columna vector de comparación, sí, y por acá tenemos el valor buscado, sí, y ahora le voy a marcar el valor, el vector de resultado, miren, no sé si se va a alcanzar, a ver, quizás lo voy a cambiar con rojo, no, vaya, miren, entonces, ¿qué va a hacer Excel? miren, Excel va a venir y va a empezar, ¿será este igual que este? ¿sí? ¿o será este igual que este? y va a empezar a comparar, ¿sí? de uno en uno todas las celdas que tenga nuestra columna, y aquí hay un detalle, al encontrar el valor, él va a marcar como de, por decirlo así, toda la fila de la tabla y como aquí encontró el mismo valor acá, porque esta es la columna de comparación, entonces, y esta es la de resultado, entonces, es este el que me va a mostrar, se comprende esto, a ver, se comprende, díganme, preguntas, ¿se entendió cómo hace, cómo funciona esta función? O sea, ella tiene un valor de búsqueda que es este, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer con la, con la, con el vector de comparación? Va a ir comparando uno por uno de arriba hacia abajo, ¿sí? Por eso también es importante que la tabla tenga ciertas consideraciones, por ejemplo, el orden, ¿sí? Que esté ordenada alfabéticamente, eso puede ser muy importante. Ahora bien, pregunta, ¿hay algún, consideran ustedes que aquí falta, hay algún problema o con esta función podríamos tener algún problema en la búsqueda? ¿Qué dicen ustedes? Yo, yo pienso de que sí, porque si andamos buscando un valor X en una base y en esa base hay dos iguales, ¿qué me va a leer? Correcto, Osman, muy bien, excelente, eso es correcto. Entonces, esta búsqueda no puede o no me va a funcionar cuando nosotros hagamos búsquedas en donde hay datos repetidos, para eso existe otra herramienta, a ver, ¿quién me dice cuál herramienta podemos usar cuando hay datos repetidos? ¿ya lo vimos? ¿Qué herramienta de las anteriores que hemos visto? A ver, sumar sí, sumar sí, pero eso me va a sumar si es, si hay un valor que, que se repite o que, o que cumple con la condición, pero que hay otro elemento, no es una función en sí, es un método. A ver, si yo tengo varios que se repiten, yo puedo filtrar, ¿sí? ¿Y qué hago con el filtrado? Me doy cuenta de cuántos elementos son repetidos, ¿sí? Estamos, entonces, no, no, no tengo que usar esta función, uso mejor el método de filtrar, ¿verdad? Si hay valores repetidos, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Se ha comprendido cómo, cómo funciona? Ajá. ¿Perdí? Sí. 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 Muy bien, seguimos, entonces, permítame un momento. Muy bien, bien, veamos el ejemplo, ¿sí? Fíjense bien que para este ejemplo tenemos una lista de estudiantes, nombre, apellido, calificación, ¿sí? Y tenemos, y tenemos, entonces, una casilla donde dice que vamos a buscar por nombre y que nos muestre la calificación, ¿sí? entonces, yo tengo tres columnas, ¿verdad? Entonces, de esas tres columnas, obviamente nosotros tenemos que escoger cuál es la columna, el valor buscado, tenemos que ver cuál es el valor buscado, luego tenemos que ver cuál es el, la columna de comparación o el vector de comparación, ¿sí? Y por último tenemos que ver el otro elemento, ¿cuál era? ¿Quién se acuerda? el vector resultado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, me dicen ustedes, ¿cómo lo conformamos? ¿Sí? Y la columna, el nombre que estoy buscando aquí es Carlos, miren, ¿Cómo conformaríamos la función? Veamos, vamos a escribirla por acá, ¿sí? ¿Sí? Primero empezamos con qué función, a ver, ¿con qué elemento? Igual. Con el signo igual, muy bien, y luego colocamos, buscar, mira, ¿sí? ¿A quién ando buscando? Veamos, a Carlos. Ah, entonces, aquí estoy, entonces le doy doble comilla y pongo Carlos, miren, ¿sí? Ahora pongo punto y coma, porque voy a separar los argumentos, ¿cuál es el siguiente argumento después del valor de búsqueda? ¿El de comparación? El vector de comparación. ¿Cuál va a ser el vector de comparación acá? El vector de comparación va a ser la columna nombres. Entonces voy a poner a dos, dos puntos, a seis, ¿sí? Porque ahí quiero que se compare el valor buscado, ¿sí? Luego después de eso pongo punto y coma, mira, ¿sí? No, Susan, ya le, ya le voy a proporcionar yo el material, permítanme, ¿sí? Luego, de que ya pusimos el vector de comparación, ahora, ¿qué quiero de resultado? Ah, quiero calificación. Entonces, ¿cuál es mi vector resultado? ¿Qué columna? La columna C. Columna C, desde C2 hasta C6. Mira, ¿ven? Y esta fórmula, esta función, la voy a cerrar ahí, va a ir ¿dónde? Aquí donde dice calificación, en F2. Mira, apúntenla, por favor, porque ya la vamos a realizar. Este es el ejemplo, ¿sí? 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 Ese es el ejemplo, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Se comprende? ¿Cómo se ha hecho la función ahí? Sí, y acá se puede buscar un número. Sí, ¿verdad? Sí, claro que sí, claro que podemos buscar un número. Número, letra, ¿verdad? Lo que no podemos buscar es, es, creo que funciones, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Sí, vaya, muy bien. Seguimos, ¿no? Como no hay preguntas, seguimos. Muy bien. ¿Ven? Acá ya está la explicación de lo anterior. ¿Sí? En la celda F1 colocamos el nombre, ah, que aquí está la aplicación, de que aquí se puso un nombre, ¿sí? Entonces se está ocupando aquí F1 como valor de búsqueda, porque les dije que se podía realizar una referencia de celda, ¿se recuerdan? ¿Sí? Sí. Entonces lo que estamos haciendo acá es que estoy algo así como algo dinámico, como las listas de validación que vimos hace poco, ¿verdad? Entonces yo puedo crear una lista con todos los nombres y esto hacerlo más dinámico. ¿Sí? Y poder buscarlos con mucha más facilidad. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces aquí se explica cómo sería la función, miren, F1, aquí dice coma, pero para mí es punto y coma siempre. A2, dos puntos, A6, punto y coma, C2, dos puntos, C6. Veamos, eh, Johanna, ¿quién es A2, A6 ahí? ¿Qué hace A2, dos puntos, A6? ¿Hola? A2 es Carlos, perdón, A2 es Alejandra. Y ajá, pero ¿qué es A2, A6 en la función? ¿Qué argumento de la función es? Está, ahí está, está buscando el nombre. Es el rango de búsqueda, ¿verdad? Rango de búsqueda. Acordémonos los tres argumentos, ¿verdad? Veamos, la función buscar necesita el valor de búsqueda, el primer argumento. ¿Cuál es el segundo? El vector de, con. La calificación. No, el vector de comparación, el segundo. Y el tercero es el vector, resultado. Resultado. Correcto. Muy bien. Ahí estamos. Ahora bien, observemos cómo sería el resultado ahí. Si estamos buscando a Carlos, Carlos sacó 96. Ah, mire, me muestra 96. Esto que estamos viendo, señores, es como una forma de buscar información en una base. ¿Sí? Estamos, Marisol. Usted puede tener una base de datos en la misma, en el mismo libro de Excel y tener una hoja donde estén todas las búsquedas. Voy a, voy a buscar por, por apellido, luego por nombre, luego por edad, luego por sexo, luego por sueldo, etcétera, etcétera. O sea, yo puedo tener diferentes formas de buscar como esta en una base de datos. ¿Sí? Pero ya no tiene que andarle pidiendo a alguien que se la haga porque usted mismo la puede construir. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, mira, si le ponemos Carlos, nos va a dar 96. ¿Qué tal si le pongo Diana? ¿Cuánto va a ser de nota, Marcos? O creo que no está. Marixa, si le pongo Diana, ¿Cuánto me va a dar de nota, de calificación? Noventa y uno. Correcto, noventa y uno, Lisette, Susana, excelente, ¿verdad? Veamos, y me falta la otra forma. Miren, ahora, el, cambiaron el ejercicio y ahora se busca primero el nombre y luego el apellido. ¿Vean? ¿Sí? Sí, porque se va a ir comparando. Ojo con eso. Ya lo vamos a hacer en la demostración. ¿Sí? Ahora, rápidamente la forma matricial. Miren, la, la función buscar también se puede utilizar como un arreglo, el cual debe estar formado por los valores de búsqueda y los valores de regreso. La sintaxis para esta es valor buscado y matriz. Fíjense bien, aquí no me voy a detener mucho porque vamos a hacer un ejemplo. El valor buscado, obviamente es como en el, en la anterior forma, pero la matriz aquí, aquí es donde viene lo, lo complicado de esta forma, miren, porque lo busca dentro de un elemento que nosotros llamamos arreglo. ¿Qué es un arreglo? Bueno, un arreglo es algo como esto, miren, bueno, no es algo, es, aquí se lo voy a marcar, miren, es esto, miren, ¿lo alcanzan a ver? ¿Sí? Sí. Ok. Sí. El arreglo se dice porque está entre llaves, ¿sí? Y la primera parte que se tiene, que es esta, son los elementos, eh, quiero ver, si no mal me recuerdo, es el elemento que se busca, y el siguiente elemento es el elemento de posición. Bueno, ¿y eso qué significa, profe? Ah, que ah, ¿quién es? Es él, es el valor en la posición, ¿qué posición tiene la A? La 1. Correcto, la E tiene la posición de, la I, tiene posición de, ¿se entiende? O sea, es como que yo pusiera, abajo de la A, el 1, abajo de la E, el 2, abajo de la I, el 3, abajo de la O, el 4, y abajo de la U, el 5. Y si yo busco, la posición 3, ¿qué letra me va a devolver esta función? A ver, ¿qué letra me va? Ajá. ¿Qué letra me devolvería si yo le estoy pidiendo la posición 3? La I. Correcto, porque I está en la posición 3, aquí está el ejemplo, ahí se lo voy a dar para que ustedes lo lean, y si gustan lo pueden practicar, yo quiero ver si podemos hacer uno rapidito acá, pero dice, supongamos que tenemos un arreglo con las vocales del abecedario, A, por otro lado, un arreglo indicando el número de vocales, hay normal, cada una vocal, en la celda A1, ah, perdón, ahorita en esta posición en la que se encuentran, si yo le doy el valor de A, me da el valor de 1, pero si paso este arreglo para acá, ahí sería lo que yo les mencionaba, ahorita se lo voy a hacer para que lo entiendan esto, ahorita no quiero que se me vayan a complicar, ya lo vamos a hacer en el archivo, ¿sí? ¿Ven? Entonces, sí, el valor de búsqueda es la letra, no el, no el, no el número, perdón, me va a dar la posición, la E está en la posición 2, si le hubiera puesto U, me hubiera devuelto 5, ¿sí? Que la vez pasada en el, en la clase del grupo anterior lo hice al revés, ¿verdad? Entonces, por eso me, me, me había confundido ahí, pero si nosotros le damos el valor de búsqueda, que es la letra, y nos va a dar en qué posición está, ¿ok? Ahorita vamos a hacer la demostración, vaya, para la demostración, voy a dejar de compartir un segundito, permítanme one moment, sí, voy a entregarles por acá, fíjense bien, un librito, sí, le voy a dar guardar como, porque si no, se me va a olvidar, no se vayan a asombrar, tengo un nuevo, un nuevo perfil de Excel, un nuevo Excel, perdón, así que no se vayan a asustar, ¿verdad? Por favor, con el, con el elemento, ¿sí? Permítame, hay que ver, ajá, ahorita, vaya, les voy a proporcionar un archivo, que quiero que por favor, lo copien, y lo peguen, en su libro, de Excel, que diga ejercicio, semana dos, el libro se va a llamar semana dos, pero el archivo que yo les voy a proporcionar, obviamente se llama ejercicio seis, ¿Ok? Permítame, quiero ver si, ahí estamos, muy bien, ahora les proporciono el archivo, me confirman de descargado, por favor, solo lo voy a compartir acá, ¿Ok? Esta es, esta es semana dos, ¿Verdad? Semana dos, señores, vamos caminando, semana dos, uy, ustedes, porque les he puesto básico aquí, si es internet, qué bonito, va, muy bien, abran el archivo descargado, por favor, tiene que decir, semana dos, obviamente, y ahorita les, les comparto la pantalla, van a ver momentos en donde yo les voy a entregar el archivo, y van a ver momentos en donde ustedes lo van a confeccionar, ¿Ok? Porque son, son documentos bastante cortos, ¿Verdad? ¿Sí? Pero en esta ocasión, pues vamos a hacer algunos cambios por ahí, pero no sin antes, que vamos a hacerle algunas modificaciones a lo que ustedes tienen ahí, ¿Ok? Vamos a agregar, fíjense bien, voy a seleccionar ocho y nueve, las filas, y le voy a dar clic aquí donde dice insertar, miren, para que se me inserten dos filas más, lo voy a hacer tres veces, miren, para que me dé este espacio, ¿Sí? ¿Ok? Y vamos a agregar algunas personas más, hagámoslo, por favor, Dayana, ¿Sí? Dayana, Muy bien, vamos a agregar estos elementos, se nos hacen, quiero ver, once, ¿Verdad? Sí. Y obviamente vamos a tener que hacer algunos ajustes, ¿Sí? ¿Ok? Estos son los nombres, miren, vaya, fíjense bien, primero lo voy a hacer yo, si me hacen el favor, para poner atención, ¿Verdad? Vamos, el primero, lo primero que me piden es que yo proporcione un nombre, pero aquí solamente tengo cinco nombres, entonces tengo que modificar eso, ¿Verdad? Y aquí me va a tener que mostrar la, calificación de este estudiante, ¿Sí? Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a venirnos acá, a datos, y en datos, validación, miren, ¿Sí? Para que me aparezca esta ventanita, y ahora fíjense bien aquí, yo le doy un clic, y nótese que, ya tiene un rango de valores, lo voy a borrar, y lo voy a volver a seleccionar, miren, aquí no cuesta Excel, solo falta que nos haga las cosas, diciéndole por voz, aunque ya hay, ¿Verdad? Inteligencia artificial, muy bien, volvemos a la ventanita, mira, y le damos a aceptar, ¿Ven? Y como que si nada ha pasado, ¿Verdad? Solo le voy a cambiar aquí, este, el estilo, porque no, quiero ver, vamos a darle un formato así, ahí está, muy bien, ¿Sí? Ahora que ya tengo la base, y ya puedo escoger los nombres, mira, ¿Ven? Alejandra, Berenice, Carlos, ¿Sí? Ahora voy con la función, pongan mucha atención, y luego ustedes la hacen. ¿Qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando un nombre, ¿Y qué es lo que quiero que me dé como respuesta? ¿Una? ¿Se alcanza a ver? Una calificación. Correcto, una calificación, ¿Sí? Eso es lo que nos están pidiendo, miren, entonces vengo yo y escribo, igual, miren, la función se llama buscar, miren, y ahora le digo, ¿Cuál es el valor buscado? ¿Quién es el valor buscado? A ver, ¿Calificación? No, calificación es lo que voy a obtener. Ajá, y el nombre, ¿En qué celda la voy a poner? ¿O lo voy a seleccionar? E4. E4, mira, ese es el valor buscado, mira, ahora, ¿Cuál es el valor? Ahora punto y coma, ¿Cuál es el vector de comparación? Esta celda, ¿Contra quiénes lo voy a comparar? C3, a, a C13. No, no es C3, C3 es número, y esto es texto. Bien, claro. A, de la A. ¿De la A3? Hasta la A13. A la A13, miren, aquí dice tabla uno, ¿Por qué? ¿Porque convertí el rango de valores en una? Correcto. Correcto. A una tabla. Todo esto es una tabla, pero en este caso estoy en tabla uno, que es todo esto, pero estoy buscando en la columna, nombre, miren, ¿Sí? Ahora, ahí lo va a buscar, cuando lo encuentre, ¿Qué me va a mostrar? Resultado. ¿La? Calificación. La calificación, miren, ¿Sí? Y cierro paréntesis, ¿Vean? ¿Por qué me da ese error? ¿Alguien sabe? No tiene nombre. ¿Por qué no tiene? El nombre. Porque no le hemos dado un valor a buscar, ¿Verdad? Entonces, esto significa que no lo ha encontrado, miren, veamos aquí, el N pleca D, o el N pleca A, también conocido, es porque no pudo, no pudo encontrar el valor al que hace referencia, miren. Entonces, démosle un valor para buscar, por ejemplo, Berenice. ¿Cuánto me tiene que dar de calificación, Berenice? 89. Miren. Si usted no ha convertido esto en tabla, por favor, tiene que hacerlo de esta manera, miren, buscar, el valor buscado es E4, el valor, el vector de comparación es A3, dos puntos A13, y el vector resultado es C3, C16. Ah, no, C13, perdón. Miren, y le va a dar lo mismo, miren, ¿Sí? Si convierte usted esto en una tabla, tiene que ponerle el nombre de la tabla. ¿Cómo se llama esta tabla? Miren, esta tabla se llama tabla 1. Por eso aquí dice, miren, tabla 1, encabezado, o columna nombres, tabla 1, encabezado, calificaciones, ¿Sí? Voy a cerrar esto. ¿Preguntas? Hagámoslo, por favor. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Este, licenciado, ingeniero, perdón. Este, tengo que nombrar la tabla primero. No, 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 vaya, por eso les explicaba, si ustedes convierten esto con control Q, o insertar tabla, esta tabla tiene un nombre, revisen aquí en diseño de tabla, el nombre que les pone por defecto, ¿Sí? Sí. Y si no la convierten en tabla, entonces ocupan esta forma, que es la, lo mismo les tiene que dar. ¿Preguntas? Excelente, Susana. Ingeniero, diga. ¿Cómo agregó los nombres adicionales a, a la celda E? Vaya. Aquí, vean, como ahí les aparece solamente cinco, ¿Verdad? Sí, correcto. Bueno, entonces lo que tienen que hacer es seleccionar a la celda, se viene a datos, en datos busca validación, y le va a aparecer esta ventanita. Ok. Y aquí donde dice origen, le da clic a este botoncito, y se le va a minimizar la ventana, y le va a aparecer seleccionada solamente una parte de lo que está aquí. Entonces, lo va a borrar, y lo va a volver a seleccionar, pero esta vez, hasta el final, mire. ¿Sí? ¿Estamos? Este ingeniero podría ponerse en la, en la primera de ochenta y nueve, por favor. Permítame. Quiero ver la, quiero ver la forma. Vaya, permítame. Sí, ¿Estamos bien ahí? Para quien me preguntó por la lista. Creo que ese no fue. Bueno. Acá está. Francisco. Sí. Hagan el siguiente, por favor. Les pide buscar por nombre, y me tienen que mostrar el apellido, pero este no tiene validación, así que lo tienen que hacer ustedes. Veamos. Y le voy a pedir a un, a uno, a un participante que esté desde computadora, le voy a ceder el mando, para que lo pueda, lo pueda mostrar. ¿Ok? ¿Estamos? Si alguien quiere hacerlo en vivo, me avisa también. Eso me gustaría también. ¿Quién lo quiere hacer? Yo le voy a ayudar de todas maneras, no se preocupe. ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Algún voluntario o voluntaria? Veamos. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Igual que haciendo este, solo que en lugar de la, columna de calificación, va a ser la columna de apellido. Nadie se anima a hacer la demostración. Yo le voy a ayudar, no se preocupe. Gracias. Veamos quiénes ya lo hicieron. ¿O está difícil? ¿Ya estuvo? Sí, ya estuvo. Ok. Digo yo. Digo yo. Vaya, miren. Copiar. Pegar, miren. Me voy a llevar los mismos nombres, así que están aquí, miren. Ok. Me voy a copiar y me voy a pegar esta, solamente que en este caso, en lugar de hacer calificación. Sí. En lugar de hacer calificación, ¿qué va a ser? Dijimos. Caliente, apellido. Apellido, miren. Sí. ¿Sí? Berenice. Alejandra Camacho. Enrique Ortega. Mira si funciona. A ver, aquí está Enrique. Permítame. Ah, perdón. Enrique, Enrique, no es Ortega. O yo me equivoqué, permítame. Alejandra, sí. Berenice. Ajá. Carlos. Dayana. Ah, sí, sí. Perdón. Y Liana, ahí estamos. ¿Vean? Sí. Así les tiene que quedar en usando tabla. Veamos a los, aquí me mandan captura ahí al WhatsApp, perdón, al Zoom para ver cómo les quedó a ustedes, por favor. Los que ya lo van haciendo. Bueno, esto quedaba de esta manera, miren. ¿Preguntas? Úmíquese, por favor, para ver la fórmula de calificaciones. ¿De qué? La función de calificaciones. ¿Aquí? Ajá. Sí. 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 ¿Preguntas? Ok. Muy bien, Marisol, gracias. Vaya, vamos rápido. Sí, no sé si la que me preguntó sobre la función de calificación, ¿Ya la copió? Ok, pueden bajar. Hola. Vaya, bajemos un poquito y ahí está el ejercicio dos. ¿Sí? Ya lo vieron. El ejercicio dos es forma matricial, miren. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a poner la función, así como en el ejemplo anterior, miren. ¿Sí? Vamos a poner buscar. Vamos a colocar aquí el valor de búsqueda, punto y coma, y ahora vamos con la matriz. Vamos a abrir una llave, miren. Y dentro de la llave vamos a colocar a, e, i, o, y u. Miren, miren, ¿Sí? Esas son las letras, ¿Ok? Ahora, yo quiero saber en qué posición están las letras. Entonces, uno, dos, tres, cuatro y cinco, miren. Perdón, cierro llave, perdón, cierro llave y cierro paréntesis, miren. ¿Sí? Ok. Entonces, si yo escribo una letra de la, de la, de las que están aquí, le voy a poner lista. A, e, i, o, y, u. Miren. Si yo selecciono, por ejemplo. La a. Ah, permítame. Permítame, que creo que me equivoqué, punto y coma, coma, creo que fue lo que le puse a acabar. Ah, sí, perdón, ya había visto coma, qué raro. Bueno, miren, si yo escojo una letra de la lista, me va a decir en qué posición está. Por ejemplo, la a está en la posición. Uno. La i en la posición. Tres, miren. La u en la posición cinco. Apúntenla, por favor. Recuerden que este libro de Excel se tiene que llamar semana dos, ¿verdad? Y en la hoja tiene que llamarse ejercicio cero seis. Aquí está, miren. Preguntas con este. Profe, y lo puedo hacer al revés. Claro que sí, lo puedo hacer al revés. Miren. Vamos a insertar acá una nueva, una nueva fila. Miren. Vamos a poner esto aquí abajo. Y este también. Pero hoy vamos a invertir los valores de la matriz. Miren. Sí, me vengo para acá y tomo los valores. Los valores aquí adentro, estos, los pongo al inicio. Y estos los pongo al final, miren. Miren, ¿sí? Cuatro, oh, miren. Sí. Esto me podría servir a mí para hacer un común menú de opciones, ¿sí? Para hacer un menú de opciones, ¿sí? Preguntas. Es lo mismo que el de arriba. Solamente que, ¿qué hicimos? Invertimos los valores, ¿sí? Este valor iba al final, ahora está al inicio. Y este que iba al inicio, ahora va al final, miren. Sí. Aquí le voy a dar. Y ahí, ahí ya no lleva punto y coma. Aquí va el punto y coma. En la, entre la separación de el valor de búsqueda y la, y la posición. Ah, ok. Y ante, eh, buscar a diecinueve, le he puesto punto y coma después del a diecinueve, ¿verdad? Sí, correcto, porque tengo que separar el valor buscado con la matriz, ¿ves? Sí, por eso me está dando error ahorita, pero. Va, dele, dele, dele. Si cualquier, si te lo pongo, 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 si te lo pongo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? En valor le puso lista, ingeniero. En valor, aquí, sí, es una lista. Ah, ok. ¿Y en la U también? Sí, tiene la misma, la misma, solo que aquí son letras y aquí son números. Y podría hacer eso otra vez, por favor. ¿El qué, perdón? Ese procedimiento de ponerle ahí. ¿Eso? ¿Qué datos tomó? Sí. Sí, aquí solamente se tiene que venir a validación y aquí tiene que seleccionar lista y escribe los números. Ah, ok. Listo, listo. Solo que tiene que separarlos con punto y coma. Ajá. Sí, sí. Ok. Vaya, miren, la tarea está ahí abajito, ¿vean? Sí. Sí, pero a esos, por favor, le vamos a agregar cinco productos más. Apúntenlos, por favor. Cinco productos más le vamos a agregar. Perdón, ingeniero, ese archivo no lo puede enviar a WhatsApp. Y que yo no estoy conectado desde la máquina, entonces se me dificulta del teléfono. Vale, entonces después se los voy a mandar. Vale, de acuerdo. Vaya, vamos a agregar ahí. Vale. Vaya, vale. Vaya, vale. Vaya, vale. Vaya, vale. vale miren le van a agregar estos cuatro elementos apúntenlos por ahí o tómenle captura no sé verdad y vamos a convertir esto en dinero verdad moneda contabilidad si y quiero que me hagan esto vean yo voy a seleccionar un artículo pero a esto lo tienen que modificar porque está hasta el 015 mil y quiero que me busque el nombre del artículo el precio del artículo y el estatus aquí también estatus si estamos se entiende lo que van a hacer ok muy bien voy a guardar esto verdad preguntas inquietudes bueno si no hay nos quedamos hasta acá verdad les agradezco mucho ok quiero ver ok muy bien voy a dejar de compartir les agradezco mucho verdad la atención y perdón diga lo que agregó lo que agregó lo va a mandar le voy a mandar una captura porque por eso les decía yo de que tuvieran estuvieran ahí realizando los apuntes verdad porque porque si hay veces que a mí se me se me escapa y ya no se los logro enviar y después van a decir mire pero yo no no nos lo mandó y esa es un hay que verdad tomar apuntes ustedes también verdad voy a tomar captura de la asistencia caballeros y damas verdad permítanme un segundito abriendo el formulario creo que la próxima vez voy a hacer un formulario de google form porque mucho se complica pero lo va a mandar al whatsapp ingeniero si 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 ahorita se lo voy a se lo voy a mandar vaya le voy a tomar captura listos a la cuenta de tres uno dos y tres sonríen muy bien bueno ahí está la tarea verdad trabajar y nos vemos el día de mañana así que pasen feliz tarde y bendiciones para todos nos vemos en la siguiente gracias igual hasta mañana cuídense mañana gracias